Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. El estreno de cada semana, que le puedan dar el like si les gusta el programa, que lo puedan compartir con todos sus contactos, con sus amigos, con sus conocidos, para que este material pueda difundirse, que estamos transmitiendo verdad. Y por supuesto, toda aquella colaboración que quieras hacer va a ser muy bienvenida, porque este canal se mantiene únicamente con tu colaboración. Así que muchísimas gracias. Y como siempre, hoy quiero compartir con ustedes que son como parte de mi vida, esta prolongación, esta gran familia que la Virgen y Jesús me ha querido dar, y esta misión que me ha dado, trabajar para ella, llevar su palabra con mucha humildad. Quiero compartirles que como la Virgen va atando y armando el camino de cada persona, con esa suavidad y esa dulzura, para que uno pueda ingresar al camino de Dios. Y este camino, la Virgen y Jesús lo asignaron con mi madre, María del Rosario Ricotti. Como ustedes saben, mi conversión fue gracias a mi madre en Međugorje, pero oh casualidad, que tres días antes de que mi mamá, María del Rosario Ricotti, partiera al cielo, logró que el busto, la Virgen, la advocación de la Virgen de Fátima, pudiera visitar mi casa. Y ella con mucho amor, con mucha dulzura, le preparó un escrito, y cual niña, exaltada por eso que le escribió a la Virgen, estaban con esos cachetitos colorados, leyendo a la Virgen ese hermoso poema que le había escrito. Tres días después que la Virgen visita mi casa, mi madre parte al cielo. Y yo leo que la Virgen de Fátima suele visitar a sus personas a las que va a llevar un mes antes, o las hace soñar. Bueno, a mi mamá vino el busto a la casa. ¿Qué pasó? Que en ese momento estaban las fotos papel, y yo le llevaba a revelar las fotos de mi madre. Y mamá me decía, hijita, mi amor, revelaste las fotos. Y yo, no mamá, ya las voy a revelar, no te preocupes. ¿Y qué no es la vida? Que mi madre los tres días parte, y nunca llegó a ver estas fotos que vos las estás viendo ahora en pantalla. Cuando ella corona a la Virgen, cuando ella reza con su cenáculo, cuando yo, que era la otra, tocaba a la Virgen la otra, la vieja, la de la vida anterior. Entonces la moraleja que te digo ahora es, abraza a tu mamá, a tus seres queridos, ahora, antes que sea tarde. Hoy es el día de abrazarlos, de besarlos, de decirles cuánto las amás. Hoy es el día de que si tu mamá o tu papá te piden que le hagas un favor, hácelo ahora, no tardes más. Porque nunca sabes cuando Jesús los viene a buscar. Este es el camino que la Virgen había preparado. Yo llegué a Jesús a través de la Virgen. Jesús y María pusieron a mi madre, que fuese ángel de luz en la tierra, María del Rosario Ricotti. Y ellos me prepararon a este camino. Llegué a Jesús por María. Como dice San Luis María Grignón de Montfort, ¿no? Con María, por María, y con, te quiero decir bien para no equivocarme. San Luis Grignón de Montfort dice, hay que estar, hay que hacer todo con María, por medio de María, y en María. Y así es, señores. Y si hay una persona que hace todo con María, en María, y por medio de María, es nuestro entrevistado del día de hoy, que también es un regalo del cielo, ¿viste? Porque mi sacerdote guía espiritual le recomendó a una amiga que lea cada día, un mensaje de la Virgen del Libro Azul, de la Virgen de Fátima, del Padre Gobi. Y yo no sabía qué era. Por eso te comparto, mi querido televidente. Y digo, yo a Jesús le pregunto cada día, ¿a quién querés que entreviste? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Porque este programa es para vos. Y dije, al Libro Azul. ¿Cómo niego a alguien? Llamo a Santiago Lanús, de Pueblo de María, y le digo, Santi, ayúdame. Me dice, mira, lo ideal sería que consigas al que fue el acompañante, el amigo, el confidente, el traductor de Padre Gobi durante 23 años, Octavio Piva. Y le digo, ¿y cómo hago? Me dice, recemos. Y Octavio Piva, señores, queridos televidentes, el señor Octavio Piva, Albuquerque. Pero hoy, él se llama, a través de una oración que sintió así, lo vamos a presentar como lo que es Octavio de Jesús y del corazón de María. Bienvenido a este programa. ¡Hola, Octavio! Qué alegría cuando me dijeron vamos a hablar con Gisela. ¿Y la campanita? La campanita. Cuando llegue, porque hago mucho con los niños, ¿no? Y los niños dicen, ¿dónde está la campanita? ¡Aquí! ¡Qué alegría! Porque nosotros hacemos muchos cenáculos con niños a partir de tres años. Y ellos mismos llaman cenáculos de alegría y de amor, porque hay solo amor y alegría. Increíble, ¿no? Así es, Octavio, porque yo he visto varios cenáculos tuyos. Pero vamos a hacer una cosa. Antes de empezar, vamos a hacer lo que dice la Virgen. Empecemos con esa oración al Espíritu Santo que vos haces en tus cenáculos y como pide la Virgen en el libro azul del Padre Gobi. Sí, porque el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen y cuando lo llama la esposa, él viene, ¿no? Y entonces la Virgen nos enseñó a decir tres veces, vamos a decir una ahora, la invocación del Espíritu Santo así. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esta es la oración que debemos repetir a menudo porque es el tiempo del Espíritu Santo. El segundo Pentecostés va a venir pronto con el triunfo del corazón Inmaculado. A través de la oración, de los cenáculos de oración, van a apresar los tiempos, ¿no? ¿Por qué la Virgen elige al Padre Gobi? ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué elige al Padre Gobi? ¿Para los mensajes? ¿Para que escriba el Libro Azul? ¿Para que forme el movimiento sacerdotal mariano? ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? ¿Y cuáles fueron sus tres grandes protagonistas? Todas estas preguntas en uno para vos, Octavio, hijo de María y de Jesús. El Padre Gobi fue el más grande santo de la historia de la Iglesia, según el mártir Padre Nazareno, hay la causa de beatificación hace 15 años. ¿Por qué? Porque él fue como el Juan Bautista que preparó, Juan Bautista, la primera venida de Jesús en Guerra Santa. Y el Padre Gobi prepara la segunda venida de Jesús que está cerca en todo el mundo. Y una vez el Papa Juan Pablo II le dijo al Padre Gobi, le confirmó esta misión, diciendo, Padre Gobi, tu parroquia es todo el mundo, todo el mundo. Pero la Virgen no eligió el más santo, el más, digamos, recogido, el jesuita de colo así, más flaquito, no, eligió un sacerdote italiano explosivo, lleno de sangre y decía, te elegí porque eres el menos preparado, el menos apto, el más lleno de dificultades, para que nadie piense que esta obra que yo quiero fundar, Movimiento Sacerdotal Mariano, es obra tuya. El 8 de mayo de 72, el Padre Gobi estaba en Fátima, en la capilla de las apariciones, rezando por los sacerdotes en crisis. De repente, la Virgen le empezó a hablar en el corazón, son locuciones interiores, y él no creía en nada que no fuera oficial, creía en Fátima, creía en Lourdes, creía en Las Alertes y todo esto. Pero, evidentemente, apariciones, tenía mucha restricción. Y cuando empezó la Virgen a hablar con él, no creyó, no, no, no creo, pero soy yo que te amo la Virgen, no creo, quiero un signo, y le pidió un signo muy difícil. Él vivía en Italia, estaba en Portugal, y él pidió a la Virgen, era un 8 de mayo, quiero este mes de mayo, estar en Tierra Santa celebrando en un sábado, que es imposible porque Luis guiaba las peregrinaciones, que salían lunes, volvían viernes. Nunca estaba un sábado en Tierra Santa. Y pasaron 15 días, su superior llamó, ¡Pare Gobi! Tenemos una superlotación, un overbooking aquí en la peregrinación oficial, que sale lunes, vuelve viernes, y vamos a organizar una que sale viernes y vuelve lunes. Pasa viernes, sábado, domingo y lunes, en Tierra Santa. Oh, ¿cuál es el programa? Celebrar la primera misa en la Basílica de la Anunciación en Tierra Santa, que fue el signo que él pidió. Y entonces él empezó a creer un por ciento, como puedes leer en los mensajes del libro, la Virgen tenía dudas. y ella le dijo, no quiero propaganda, yo voy a difundir el movimiento a través del libro azul, yo lo voy a difundir. incluso tú vas a hacer eso, escriba los mensajes, eso, y lo pase a tu director espiritual, él lo va a filtrar y publicar. Y pasaron meses y no salía el libro, el padre Goebbels muy preocupado, un día la Virgen le dijo, calma hijito, ¿de qué sirven si miles de libros llegan a todas las almas sin mi gracia para comprender eso? Porque estas son palabras de la Virgen. La Virgen habla como madre y uno solo puede escuchar si tiene oídos de hijo, de niño, si es muy inteligente y empieza a racionalizar, no entiende lo que la Virgen le dice porque habla cosas de niños sencillas. Quiero que sean un niño de dos meses, quiero que viva la consagración a mi corazón como un niño, quiero que vivan todo el día con una escrupulosa dependencia mía. Yo les quiero decir a cada instante qué tienen que hacer, cómo tú haces con Jesús. Tenemos que hacer lo mismo pero a través de la madre porque la Virgen habla lo que la Santísima Trinidad desea para nosotros. Todo lo que pasa en la Santísima Trinidad lo hace con la Virgen. Nunca la Santísima Trinidad hace nada sin la Virgen y también la Virgen no hace nada sin Dios. Siempre presente. Esto es una maravilla. Por ejemplo, la Virgen prometió que en los cenacos de oración iba a estar presente con el cuerpo glorioso. Sí, ella está presente. Está presente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. y el cenacos entonces ya es un pre-cielo, una preparación del cielo con la presencia de Dios, unas gracias extraordinarias donde baja el Espíritu Santo que invocamos para eso. ¿Cuál era la misión del Padre Gobi? La misión del Padre Gobi era consagrar todos los sacerdotes del mundo al corazón inmaculado de María. Atención, Monfort hace 300 años pidió la consagración a la Virgen. Buenísima, muy bien, pero fue como un primero paso. Cuando la Virgen se apareció 200 años después, en 1917, a los tres pastorcitos de Fátima, por primera vez en la historia de la Iglesia, hizo ver su corazón inmaculado. Les voy a mostrar mi corazón. Es un segredo que mantuvo en segredo por 20 siglos. ¿Y para qué sirve el corazón inmaculado? La Virgen dijo, es el refugio seguro para que ustedes entran dentro de él y se salven como Noé durante el diluvio, se salvó con su familia, los otros miembros de la familia, ustedes también. ¿Cómo entramos en tu corazón, Madrecita? Consagrándose a mi corazón. Y al final vamos a hacer este acto de consagración al corazón inmaculado. Y ahora que vos decís esto, la consagración y cuál es la importancia de la consagración al corazón de María y cuál es la diferencia entre lo que has nombrado de la consagración de Luis María Griñón de Montfort a la Virgen, que yo, por ejemplo, estoy consagrada a la Virgen por Luis María Griñón de Montfort. Pero para que podamos hacer la consagración al corazón de María, ¿cuál es la diferencia? Esto es como, digamos, cuando el joven preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuál es el resumen de la ley de Dios? Sí. Jesús contestó, bueno, dos mandamientos resumen la ley de Dios. Amarás al Señor Dios con toda tu alma, todo corazón, toda tu inteligencia, toda tu voluntad y al propio como a ti mismo. Pero se pasó un tiempo, Jesús fue Duque Nautum, o sea, más profundo. Creó un mandamiento nuevo, no canceló a los otros, los aprofundizó. La Virgen lo mismo, cuando Jesús dijo, amay vos unos a los otros como yo les he amado. Ninguno puede amar más el hermano que aquel que da la vida por sus hermanos. ¿Qué quiere decir dar la vida? Dar la vida eterna. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de los cenáculos, porque en los cenáculos nosotros nos consagramos al corazón inmaculado y la Virgen todavía promete la salvación del alma de quien se consagra, porque pasa a ser su propiedad. Quien se consagra a mi corazón, yo vuelvo a prometer la salvación, está en los mensajes. Cuando yo escuché esto me di cuenta, voy a dedicar mi vida a eso, porque cada cenáculo son más almas que se consagran al corazón, que están en el refugio seguro y que se van a salvar. ¿Por qué? ¿Qué es el corazón inmaculado? El corazón inmaculado es la sede del amor de la madre, donde está el amor y es también la puerta del cielo por la cual pasa el Espíritu Santo para llegar hasta nosotros, la puerta de oro y por donde nosotros pasamos para entrar al cielo. Cuando nos consagramos al corazón inmaculado, entramos dentro del corazón que es un jardín. Jardín significa el camino entre el hombre y Dios. Jardín que lleva a Dios es el corazón inmaculado. Uno que entra en el corazón inmaculado tiene solo un destino, el cielo. Entonces, yo dedico mi vida a eso, me despierto a la mañana, pienso solo eso, salvar las almas, ¿cómo hacer eso? Confiar a la vida. Por ejemplo, el padre Gómez decía bromeando a los sacerdotes, ¿no? Cuando lleguen ustedes al juicio particular con Jesús, te va a preguntar, ¿dónde están las cinco mil almas que te confié? Y ustedes, ¿qué van a contestar? Pregunte a tu madre, yo les he consagrado todos a su corazón inmaculado. Bueno, Octavio, vos que sos, vos sos el responsable del movimiento sacerdotal mariano de Brasil, por eso les hacía así que brigado, brigado por estar aquí. Brasil, vivísse en Brasil. Yo soy un pequeño nada, una nulidad, un instrumento inútil. La Virgen me definió un día, me dijo, Octavio, tú eres una jarra vacía, yo te lleno de agua viva para dar de beber a quien te necesite, pero tú eres una jarra vacía, un nada, yo soy un nada. vos estás diciendo, la Virgen me dijo, ¿quiere decir que vos también escuchaste a la Virgen alguna vez? ¿la viste? No, 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 es que había un privilegio, privilegio, a los íntimos del Padre Gómez, que la Virgen les daba mensajes a través del Padre Gómez. que no sé. Yo no tengo ninguna locución, nunca tuve visión, nada de eso, pie sobre la tierra, ¿no? Pobre de mí. ¿Qué mensaje, te dio algún mensaje a vos la Virgen a través del Padre Gómez? Una vez me dijo esto, a través del Padre Gómez, primero, por ejemplo, cuando me eligió, me invitó a trabajar para el Padre Gómez, ¿no? Me pidió el permiso, empezó a hablar conmigo, yo manejaba el auto, llevando al Padre Gómez de un retiro a un cenáculo, al aeropuerto, para tomar el avión, y él empezó a hablar, aquí abre la Virgen, mi hijo querido Otavio. Yo empecé a llorar como un loco, ¿cómo se puede yo imaginar que la Virgen va a hablar conmigo? Y el Padre Gómez, ¿para quién era normal hablar con la Virgen, con Jesús, porque le hablaba todo el tiempo? ¿Qué pasa, Otavio? ¿Vas a tener un golpe en el corazón? Estoy emocionado, Padre Gómez. ¿Qué pasa eso? Y la Virgen me dijo, yo te quería preguntar, si tú aceptas ayudar a mi hijo predileto, Padre Gómez, a llevar su cruz. Habló en voz alta, sí. Y yo contesté en mi corazón, sí, porque te amo. Y el Padre Gómez continuó entonces, la Virgen, ¿no? acojo con amor, tú sí. Gracias, Otavio. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el primer mensaje. Otras veces me preguntaba de mi familia, yo pedí, la única cosa para la Virgen que se convirtiera toda mi familia, pero que ella podía pedir para mí, acompaña al Padre Gómez en China por un año, ya tiene mi sí. Acompaña al Padre Gómez por toda la vida, ya tiene mi sí. Ya tiene mi sí. con Octavio del Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María para hablar sobre los testimonios que tiene el compadre Gómez. Así que acá pusimos un poquito del segundo programa. Volvemos al primero que es sobre el movimiento sacerdotal mariano, sobre los mensajes, sobre el libro azul y sobre todo esta hermosura que fue esta obra de amor, ¿no? ¿Quiénes fueron los tres principales protagonistas de esta obra de amor en Fátima? En Fátima. Fueron, Padre Gómez, bueno, la Virgen se apareció en Fátima en 1917. 17. A los pastorcitos y a Francisco y Jacinta les dijo, les vengo a recorrer para llevar al cielo en pocos años. Murieron con pocos años, ¿no? Niños todavía. La Francisca, la Jacinta Sol en el hospital y Francisco sufriendo. Y la Lucía, te vas a quedar en el mundo y ¿cuál es tu misión? Difundir la devoción a mi corazón inmaculado. Hablaba ya del corazón inmaculado. La hermana Lucía, cuando uno escucha esto, ¿cómo va a difundir la devoción? Entonces tiene que girar todo el mundo. No. Se quedó en un convento de clausura carmelita en Portugal por no sé cuántos años. O sea, fue el corazón de la difusión fue la hermana Luz. Y había un grande jefe, Juan Pablo, Papa Juan Pablo II, a nivel alto de la hierarquía, que la Virgen lo eligió también con esta misión. Y un tercero que fue el Padre Gobi, que era como los brazos, las manos, porque el Padre Gobi iba por todo el mundo viajando y consagrando a los sacerdotes del mundo entero al corazón inmaculado de María. Pero, de repente, improvisamente, en 2005, se muere la hermana Luz y 40 días después el Papa Juan Pablo II se queda un protagonista. Y este protagonista trabaja, trabaja, trabaja con su... Padre Gobi. Padre Gobi. Y de repente el Papa Benedicto, sin hacer mucha propaganda, casi nada, se fue a Fátima el 12 de mayo de 2010 y consagró a todos los sacerdotes del mundo que era la misión del Padre Gobi. Al corazón inmaculado, durante el año sacerdotal de San Juan María Vianney y repitió en Plaza San Pedro en septiembre. O sea, la misión del Padre Gobi se había cumplido. Faltaba poco tiempo, la Virgen lo vino a recoger siete, ocho meses después. el 29 de junio, la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa. Y esto confirma la autenticidad del movimiento, porque el año tiene 365 días. Él podía morir cualquier día, pero murió durante el retiro mundial, donde habían 300 sacerdotes, obispos, el cardenal Díaz, ahí presidiendo la misa de cuerpo presente. y el compromiso nuestro del movimiento primero es consagración al corazón inmaculado, como pidió en Fátima. Segundo, unidad al Papa, la iglesia, él unida, nosotros amamos la iglesia, nuestra madre. Hoy mucha gente critica al Papa, el Papa. No, uno o ama o critica y juzga. Nosotros somos del amor, de la oración, de la misericordia. ¿Quién somos nosotros para juzgar? No podemos, tenemos que rezar, porque el Papa le decía lo que la Virgen le decía. La oración del Rosario puede cambiar un corazón, cambiar una vida, cambiar una guerra, termina una guerra. Por ejemplo, Portugal entró en el comunismo en los años 70. ¿Qué pasó? La Virgen le apareció a Hermana Luce y dijo, pida a los portugueses que rezen el Rosario todos los días. Cuando un millón de portugueses estuvieron rejanzando Rosario, el comunismo cae sin sangre. Pasó algunos meses, se apareció de nuevo, avisa el pueblo de Dios que el comunismo se va a acabar porque hay un millón de portugueses pensando en el Rosario. Y así fue. La Virgen dice, el Rosario es una bomba atómica del bien. Tenemos que entender eso. El Padre Pío rezaba 30 Rosarios por día. ¿Por qué? Porque era importantísimo. El Papa Juan Pablo II, yo lo vi cuando vine en Brasil, bendecía con la mano derecha y la izquierda Rosario. Continuo. Padre Gobi rezaba Rosario continuo todo el tiempo. Estaba en el avión viajando tres, cuatro horas, Rosario, Rosario, Rosario. O sea, el gusto cuando uno empieza a rezar es como digamos el aire. Uno respira María. Como tú respiras Jesús Eucarístico, uno respira María. Vive nuestra vida para hacer la oración porque se habla con Dios. Hablamos con Dios a través del corazón de María. No puede existir nada más hermoso que esto. Dios y su madre celestial. Así es, así es. Mira, me decís esto. Vos sabés que yo me pasé ayer el día preparando el programa, ¿no? Todo el día para la Virgen. Todo el día, todo, todo el día. Y después me fui a adorar y en las cuatro horas que estuve ahí adorando era tanta la unión, ¿no? Porque al estar trabajando para María estás rezando, estás pensando en él y al estar preguntando qué querés que diga, qué querés que haga, qué querés que pregunte, cómo querés que lo hagamos, ¿no? Y eso me enseñaron en Međugorje, Octavio, todo el día hablar con Jesús y con María en la mente, pensar con ella, todo lo que tenemos que hacer lo pensamos con ella o lo pensamos con Jesús. Entonces no damos espacio a que nuestro intelecto entre el intelecto del mal, ¿no? Entonces solamente Jesús y María, nuestro intelecto, todo el día con ellos, todo el día. Y lo que hace es darnos confianza, darnos esperanza, esperanzas, y tener un aire, un aire puro dentro de nuestro cuerpo y no estar como esas hojas que se van marchitando, ¿no? Por los golpes del mundo cuando uno solo depende del hombre. Hay que depender de Dios y de la Virgen, no del hombre. Los otros, los hombres, somos meros instrumentos que Jesús puso en esta vida. Hablar a ella y a él, que son ellos los que digitan a las personas que van a estar a nuestro lado para las determinadas cosas que la Virgen quiera. Octavio, querido, Octavio de Jesús del corazón de María, del Inmaculado Corazón, este, el movimiento sacerdotal mariano, es el único cenáculo que la Virgen instituye en dos mil años, ella, y es, como bien lo dictaminó y lo dijo San Juan Pablo II, es un espíritu, es la realización de los misterios de los mensajes de Fátima. Sí, todo lo que la Virgen pidió en Fátima, consagración a su corazón inmaculado, rezar el rosario todos los días, adorar a Jesús que está solo, confesarse a menudo, aceptar los sufrimientos que Dios nos manda para poder amar. Esto no fue hecho, no se desarrolló, la humanidad no consagraron a la Rusia, no consagraron y todo, pero pidió al Padre Gobi como última, digamos, alternativa. Y el Padre Gobi con mil quinientos vuelos de avión en todos los cinco continentes durante cuarenta años, gritó en el desierto. El Padre Gobi fue como el Moisés que pasó cuarenta años en el desierto y no entró en Tierra Santa. El Padre Gobi pasó cuarenta años gritando en el desierto y no llegó al triunfo del corazón inmaculado. Padre Gobi también se puede decir que es el Abraham, el nuevo Abraham. ¿Por qué? Porque el primero patriarca fue Abraham, el último San José. Y los patriarcas siempre se caracterizaron por su gran fe, su gran confianza así, contra todas las circunstancias. Mira a Abraham matar su propio hijo. Yo, sinceramente, yo no conseguiría matar mi propio hijo. Pero Abraham por confianza total en Dios, sí. La Virgen mirando a su hijo morir, confianza. Y el Padre Gobi durante toda su vida tantas dificultades, nunca se turbó y siempre fue muy fiel. Y un mensaje la Virgen le ha dicho cuando hablaba sin mensajes privados. Estaba hablando con Padre Nazareno, Padre Nazareno, tú lleno de obras buenas, santuario, hospital, escuela para niños, asilo para viejos, parroquias, todo lo que construyó el Padre Nazareno. Qué obras de amor y de bien. Habló con Gerardo, que era el esposal de América Latina, un poco conmigo, y al Padre Gobi dijo, hijo mío, cuando tú te presentes delante del trono de Dios, o sea, para el juicio privado, no cuando se muera, no vas a estar de manos vacías, no, vas a estar con las manos llenas de las almas que se salvaron por el movimiento sacerdotal mariano. Serán más numerosas que las arenas del mar y que las estrellas del cielo. Exactamente lo que el ángel dijo a Abraham. Y puede decir que también Padre Gobi vivió como Cristo, porque si uno lee un mensaje del viernes santo de 85 del libro azul, mi pasión dolorosa, tu pasión dolorosa. Padre Gobi vivió la pasión de Cristo durante toda la vida sufriendo y molándose por los sacerdotes y la salvación del mundo. pero nunca yo que conviví con él, 23 años, 4 o 5 meses por año, estábamos juntos, nunca me di cuenta que él sufría porque era la persona más alegre del mundo. Cuando me llamaba por teléfono siempre decía ser contento Octavio, ¿qué quiere decir? ¿Estás contento Octavio? Si yo no estuviera yo me quedaba por supuesto, ¿cómo puede hacer? Pero mirá vos la hermosura, porque siempre que Jesús pide en la Biblia que cuando uno ayune se arregle y que la gente no note que uno está ayunando. Todo lo que uno hace por Dios tiene que hacerlo con alegría y calladitos. Que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu mano derecha. Exactamente. O sea, él se inmoló, dio la vida, como Jesús ha dicho, por la salvación de la iglesia hasta el último momento cuando llegó al hospital tenía 40 pulsaciones por minuto, cayó muerto en el hospital cuando llegó ahí en Milán. Después lo reanimaron y murió una semana después. Y antes yo fui ahí y me dijo Octavio, la Biblia me va a recoger a llevar al cielo, yo voy a morir como Jacinta solo en el hospital y empezó a llorar. ¿Por qué lloras, Padre Gobi? Yo no creo en eso. Porque te voy a dejar solo. ¡No! ¡Mi bien! ¡Qué amor! Padre Gobi, cuando vos le llegaste a ver el hospital en Milán y le dijiste Padre, pidamos el milagro a Padre Pío para que usted se salve, ahí fue que el Padre Gobi le dice no, ya es mi hora, ¿no? La Virgen me tiene que llevar. Bueno, esto es muy lindo también. Y la Virgen Santísima ¿es la nueva Arca de Noé? Octavio. Sí, por supuesto, claro. O sea, su corazón inmaculado es la Arca de la Alianza, la Arca de Noé, la Arca de la Salvación. Y ella dijo en Fátima, mi corazón inmaculado es el camino seguro y más rápido que los lleva a Dios. Aparte de nos proteger y nos salvar, nos lleva a Dios. O sea, ¿quién se consagra el corazón inmaculado? La Virgen nos hace adoradores y consoladores perfectos de Jesús. Nos da todas sus virtudes. Imagínense si la Virgen nos forma sus virtudes, ¿qué más podemos querer? Nada. Y nos da pureza, el adorar al Santísimo da mucha pureza de corazón. Sí, el Padre Gobi decía exactamente esto, mire cómo estás inspirada, ¿no? El Padre Gobi decía, Jesús ha dicho, ven aventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Vamos a cambiar la frase, ven aventurados los que ven a Dios en el Santísimo Sacramento porque se volverán puros de corazón. La Virgen me explica los mensajes. Todos los que adoran a Jesús, Jesús los va a transformar a su imagen semejante, se van a volver cada vez más santos. Amén, amén. Necesito, yo adoro mucho, seguramente necesito mucho, seguro, estoy segura que necesito mucho, pero bueno, ahí voy, bajando mi cabecita y haciéndolo como tanta gente y me da mucha alegría porque se ha abierto una nueva parroquia de adoración perpetua y vos ves muchísima gente adorando a Jesús y decís alabado sea el Señor que tanta gente venga a adorarlo en su santidad y que nosotros podamos recibir esa gracia que Jesús nos derrama toda su sangre en nosotros, como nos va purificando, es una gran alegría. Octavio, querido, ¿cuál es la función del movimiento sacerdotal mariano? ¿Cuál es en realidad la función en la vida eclesial? La iglesia es un árbol, ¿no? El movimiento es la seiva, no sé cómo se dice en español, el líquido blanco que tiene dentro del árbol, que da la vida. La sabia. Sabia. El movimiento es la sabia para toda la iglesia, para darle vida, para renacer. Hoy, mucha gente perdió la fe, el movimiento Recupera la Fe, perdió la esperanza, perdió la alegría, perdió la gracia de Dios, la apostasía, no el pecado mortal. Hoy, mucha gente habla de COVID, 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 pero el peor COVID es el espiritual, el pecado mortal, la apostasía, el ateísmo práctico y teórico que lleva al infierno. Tengo que preocuparnos con el paraíso, no si vamos a morir. Yo puedo morir hoy, mañana, tenemos que estar listos. Por esto, la confesión a menudo es importantísima. El Padre Gove decía. Que se ha perdido, claro, porque hay unos mensajes que la Virgen dice cómo se ha perdido la confesión y cuán necesaria es. Semanal pide, confésense todas las semanas si es posible, claro. Si uno está en el Amazon no es sacerdote, ok, pero en San Pablo hay 400 iglesias, hay no sé cuántos mil sacerdotes. Yo me confieso todas las semanas, claro. ¿Por qué? Porque la Virgen pidió y porque soy pecador, claro. Y porque tiene que ser Octavio de Jesús del Corazón de María. El ejército de sacerdotes humildes son los sacerdotes que van a formar los ejércitos de los fieles enteros después de la tribulación, después de la tribulación y de la gran tribulación? Sí, sí. Yo pienso que la Virgen está formando a los niños hoy a partir de 3, 4, 5 años que serán la futura iglesia y los jóvenes también que son 15, 20 años y los sacerdotes fieles para hacer una re-evangelización de toda la humanidad como pidió el Papa Juan Pablo II. Porque, ¿qué va a pasar? Estamos viviendo los tiempos que la Virgen llama del castigo, de la gran tribulación, ¿no? El tiempo donde se sufre la pandemia, esto es apenas el inicio de los dolores. Eso debe ser. Para purificar el oro, el oro tiene que queimarse para salir las impurezas, ¿no? Y así como nosotros, si el hombre no va a Dios por amor, va por dolor. Cuando se muerra, se enferma de cancro, ¡ah, Dios, por favor! Cuando está todo bien, se olvidan de Dios, dan las espadas. Entonces, el Dios que es padre es como quiere los hijos pródigos que vuelvan a él. Y entonces, estos sacerdotes fieles van a hacer una nueva evangelización empezando por la Asia, por la China, dijo la Virgen. Por la China, justamente, porque cuando Jesús bajar de los cielos en la su segunda venida, vamos a ver una grande cruz de luz y Jesús va a establecer la Jerusalén celeste. Serán nuevos cielos y nueva tierra. Será la nueva civilización del amor. El demonio preso en el infierno por la cadena del rosario, como dijo la Virgen. Los seminarios llenos, porque todos van a querer ser sacerdotes, las casas religiosas también. Y se va a realizar el más íntimo deseo de Jesús. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, descienderá del cielo la nueva Jerusalén celeste. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos van a seguir un solo pastor, Jesús en persona, que va a estar aquí, se manifestará de una manera nueva, más bello que el primero paraíso de reyes de Adam mierda, mucho más. La Virgen dice que los ángeles ni se soñan la maravilla. La Eucaristía va a poder explotar de amor todas las gracias que tiene para toda la humanidad. y nos vamos de miles de errores como hoy. Solo católicos, una sola iglesia, una sola católica con el Papa, la iglesia de Cristo. Va a ser una maravilla. Y el nuevo Pentecostés que va a cambiar los corazones, las almas, nos va a ver el mal que hemos hecho, entonces los malos se van a arrepentir y convertirse. No, los que están en el pecado, salir del pecado y aquellos que desean continuar en el mal, en el pecado, van para la condenación eterna, por eso que requieren la salvación. En la tribulación, Octavio, en la tribulación es cuando vamos a tener ese acto de introspección, ¿no? Todos. Esa iluminación de conciencia para ver nuestros pecados, cuánto han lastimado a Dios, a quien fue dirigido el pecado y a nosotros mismos, porque con cada pecado nos lastimamos nosotros. O sea, por ejemplo, con cada acto de impureza que la gente dice a veces, no le hago mal a nadie, estoy actuando sobre mi propio cuerpo, hay que decirles que sí, que no es que el pecado queda solamente en la persona, el pecado se expande, porque somos esos hermanos ante Dios, ¿no? Y todo lo que está pasando hoy en día, son, también, somos todos responsables por nuestros pecados de lo que ocurre en el mundo hoy. O sea, en la tribulación... porque la... Sí. Sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos todos miembros de la iglesia. Si yo hago un pecado, atinge toda la iglesia, si yo hago una cosa buena también. O sea, cuando uno hace un pecado individual solo, hace una gran ofensa a Dios, porque el cuerpo no pertenece a nosotros. Nuestro cuerpo es templo de Dios, es morada, donde vive el Espíritu Santo cuando estamos en gracia de Dios. Por eso, no debemos profanar el cuerpo con el pecado impuro. Miren a la Virgen, el cuerpo glorioso de la Virgen, como imagen de la pureza. La pureza debe ser de cuerpo, de alma, de mente y de corazón, porque Dios ama a los puros. Esa es la verdadera castidad. Esa es la verdadera castidad. Alma, mente y cuerpo, todo este conjunto que somos los seres humanos, creación del Señor. Y corazón. Alma, cuerpo y corazón. El corazón. Alma, pureza de alma, mantener la alma sin pecado con la confesión frecuente. Pureza de mente, leer el catecismo de la Iglesia católica, la tradición de la Iglesia, los documentos de los papas, el Evangelio. No leer lo que los teólogos nuevos dan de heresía, dicen que los ángeles no existen y que la Virgen tenía otros hijos. Unos absurdos, terribles de difamaciones. Y nosotros tenemos que mantener la fidelidad. Es eso. Mira, hay un mensaje en el libro azul, a los sacerdotes de los hijos predilectos de la Santísima Virgen. Marqué varios mensajes, pero hay uno que es el, espera, que es muy fuerte, voy a leer algunas partes. El del 15 de septiembre de 1994, donde dice mi alma es traspasada. Así como el anciano Simeón cuando ella fue a presentar al niño le dijo que su corazón sería traspasado por una espada, ella dice que la Virgen María, nuestra Santísima Virgen María, que tantas cosas le traspasan su alma. Por ejemplo, dice mi alma es traspasada por el dolor de toda esa pobre humanidad que se ha alejado de su Señor para seguir los ídolos del placer, del bienestar, del orgullo, del dinero, del odio y de la impureza. Voy leyendo por partes porque es largo. Dice mi alma es traspasada al ver mi iglesia postrada bajo un preso, bajo un peso de una dolorosísima agonía. En ella se difunden cada vez más los errores que llevan a la pérdida de la fe. El pecado seduce las mentes y los corazones de mis santos hijos. Muchos ceden a las lisonjas del placer y caen bajo la esclavitud de Satanás que ha conseguido seducir a la tierra entera. Mi papa se ve cada vez más aislado, escarnecido, criticado y abandonado por muchos obispos y sacerdotes que recorren el camino de la infidelidad y languidecen como luces ya extinguidas. Y atención con esto porque me resulta también muy llamativo. Dice tantos lobos rapaces con apariencia de cordero entran a la iglesia para hacer estragos en el redil de mis hijos Jesús. Repito, tantos lobos rapaces como con apariencias de corderos entran para hacer estragos en el redil de mi hijo Jesús. Como ha dicho el padre Justo Lofeudo en la entrevista maravillosa, ¿no? Los enemigos de la iglesia dentro de la iglesia son es una cosa, un designio, un misterio de la iniquidad del mal. Pero todo esto Cristo va a vencer, ¿no? Y el triunfo del corazón inmaculado será el cambiamento de todo. Padre Gómez decía una cosa muy bella, Padre Gómez decía, disculpe, una cosa muy bella, que al final muchos sacerdotes que se habían perdido, la Virgen los va a sacar de las manos del demonio en un ántimo y él se va a ver con las manos vacías, o sea, trabajó toda la vida para la Virgen porque ellos al final se van a convertir porque al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Cuál es el triunfo del corazón inmaculado? ¿Cuál es el triunfo? Cuando se vive, cuando la gente vive en gracia de Dios, en el amor de Dios, todos, cuando Dios vive en los corazones porque reina de los corazones, el triunfo del corazón en los corazones, para eso primero triunfa Cristo viviendo en la gracia de Dios. Vos sabés que, bueno, no termina el mensaje, pero en un mensaje del 30 de agosto, del 30 de octubre de 1984, la Virgen dice también que hay que desenmascarar a estas personas, ¿no? A estos lobos rapaces con piel de cordero que entran para destruir a la iglesia, o sea que eso también tenemos que, no sé, ¿cómo se entiende eso? Porque hay lobos rapaces a veces, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque también sacar los trapitos al sol es como lastimar nuestra madre. la espiritualidad nuestra es hacer cuatro cosas. A ver. Rezar, sufrir por esta situación, ofrecer los sufrimientos por la salvación de las almas y el cambiamiento de los corazones y callarse. La Virgen no pide que hablamos crítica, pide silencio. El silencio habla mil veces más que mil palabras muchas veces. Amén. Y termina el mensaje que leía hoy que era del 15 de septiembre del 94 diciendo esto. La Virgen habla, dice, grita a todos con voz fuerte mi inmenso dolor. Anuncia sin temor que el gran castigo ya ha comenzado y que para ser salvados debéis entrar lo más profundo posible en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. Aquí seréis consolados por mí y vosotros mismos daréis consuelo a mi alma sobre todo en estos tiempos es traspasada por inmensos dolores. Amén. Es ahí la consagración al corazón inmaculado de María. La solución para todo esto. Cuando uno se consaga, un pecador se consaga, la Virgen lo convierte en un santo. Este es el triunfo, transformar a los pecadores arrepentidos en santos. Este es el triunfo del corazón inmaculado. Hay que dar el sí. Así como María dio el sí, nosotros les invitamos desde este programa. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de decir sí a Jesús. Sí a María para entrar a Jesús. Te prometo, te prometo te juro, como Octavio, como tantos que estamos en Dios. María te hace una vida distinta. Por ahí nos saca la parte económica que ya vamos a hablar en el próximo programa. Octavio, no lo digas nada ahora. Pero te da una alegría tan grande. Nos da una alegría que uno va caminando por el mundo con una seguridad porque vas de la mano de María y de la mano de Jesús. Nada, ni nadie te puede hacer nada. Nos podemos lastimar, nos podemos morir, pero morimos en la gracia de Dios porque vamos directito para arriba. Por eso. No hay otro camino. Como dijo la Virgen a Juan Diego, si soy tu madre y estoy aquí, ¿de qué tienes miedo? De nada. El movimiento sacerdotal mariano es solamente para sacerdotes o los laicos también pueden ingresar. No, claro. Bueno, el pastor hoy golpeado se dispersa el rebaño y entonces el demonio quiso golpear primero los sacerdotes. Por esto la Virgen ha hecho este movimiento sacerdotal mariano para ayudar a los sacerdotes en primer lugar a pasar por esta gran tribulación en su corazón inmaculado para tener la fuerza de la pequeñez y vivir la virtud de la confianza. Nunca perder la esperanza, la fe, la alegría y el amor a Dios y al próximo. Y entonces los sacerdotes tendrían que llevar a los fieles a hacer lo mismo. Pasa que los sacerdotes son muchas veces en crisis, están en dificultades espirituales y son difíciles de se volver en niños de dos meses. Entonces, ¿qué ha hecho la Virgen? Llamó a un grande número de sacerdotes. Padre Gómez hablaba de 400.000 sacerdotes en todo el mundo en estos 40 años. Muchos murieron, ya están en el paraíso, pero siguen haciendo parte del movimiento sacerdotal mariano. 400 obispos y millones y millones de fieles. Pero los fieles responderon con más generosidad. la Virgen encontró más niños, más niñez, más infancia espiritual, porque el Padre Gómez decía, el grande segredo del movimiento es la pequeñez. Uno que es pequeño nunca se va a cometer errores, no se va a perder nunca, porque el pequeño se entrega a la Virgen en sus brazos, especialmente si es un niño de dos meses. No pasa nada con él, incluso el alimento le da en la boca, la comunión en la boca, hacía siempre Padre Gómez en la boca, porque somos niños y tenemos que comer en la boca también el alimento espiritual. Y el niño es humilde y uno puede amar solo si es humilde. ¿Quién no es pequeño no es humilde? No consigue mi amar. Entonces, la cosa básica es ser humilde. El niño no entra en crisis, no se preocupa y no está nervioso con los acontecimientos. Si uno ve la televisión aquí en Brasil, por favor, solo muertes, COVID, yo no miro televisión. Acá también en Argentina es lo mismo. Pero, por favor, la gente no habla de eso. Octavio, la Virgen dice en el libro azul de los mensajes dice no miren tele, no miren, no escuchen radio, que no pierdan este valioso tiempo de cronos de nuestra vida, no cronológico, en llenarse la cabeza y el alma de cosas tristes y tenebrosas que lo único que hacen es entristecernos, ¿no? Pero, fuera, eso no. Ahora, el movimiento sacerdotal mariano ¿es lo mismo que el libro azul? Bueno, el movimiento sacerdotal mariano es un espíritu que es una ceiva, ¿cómo se dice en español? Del árbol. La sabia, 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 la sabia del árbol. Sabia, la sabia. Es como la sangre que corre por nuestras venas para que estemos vivos. Eso es, la sangre de nuestro cuerpo es el espíritu para dar vida a todo el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El libro es una cosa separada pero está junto con el movimiento porque el libro contiene toda la espiritualidad del movimiento. Son 605 mensajes que la Virgen nos ha dado y como son mensajes de la Virgen tiene la consecuencia de cambiar la vida de las personas. ¿Cuántas almas y vidas sacerdotales y de laicos se salvaron al leer el libro? Millones de conversiones milagros cambio de vida todo esto entonces son dos cosas diferentes aquí los 605 mensajes donde la Virgen nos enseña cómo vivir la consagración es la Escuela de María ah sí el Papa Juan Pablo II cuando estaba beatificado Francisco y Jacinta en Fátima el 13 de mayo del 2000 preguntó a un millón y medio de portugueses ustedes quieren ser santos todos sí sí por supuesto qué tenemos que hacer y él contestó entren en la Escuela de María y como estos niños se volveron grandes santos en pocos años poquitos años dos tres años ustedes también en la Escuela de María se van a volver grandes santos en poquito tiempo la Escuela de María son los cenacos donde uno necesita y vive estos 605 mensajes sí cenacos es la Escuela de María donde se leen los mensajes que ella dio al Padre igual porque es el último mensaje muy interesante sí a ver dime el último mensaje y te pregunto algo que me interesa mucho te lo pregunto ya y me lo respondes conjuntamente con lo que me ibas a decir ¿qué dice la Virgen María en el libro azul del tercer mensaje de Fátima del tercer mensaje de Fátima que se iba a cumplir por los acontecimientos que se van a pasar los acontecimientos mismos iban a revelar el secreto que no estaba revelando en aquel entonces ¿no? pero el Papa Benedicto ha dicho como nos dijo también en la entrevista el Padre Justo Lofeudo ¿no? Todavía Fátima no se cumplió Fátima es una semana puede ser que estamos lunes el miércoles pero falta todo el resto de la semana Fátima es un mensaje apocalíptico actual y futuro todavía no se pasó todo lo que está previsto en Fátima porque la Virgen en Fátima dice al final mi corazón inmaculado triunfará pero para eso hay un largo camino ¿no? de purificación de la humanidad y de conversión de toda la humanidad a través del corazón inmaculado de María yo siempre sí yo estoy siempre diciendo aquí por favor hagan cenáculo todos los días todos los días mueren personas y el cenáculo es salvador de armas se tiene una alma que iba al infierno por el hecho del cenáculo va al purgatorio pero todos los días tienen que rezar entonces aquí los jóvenes y niños y familia están rezando 24 horas por día que no sé tú viste ¿no? entraste ahí lo que dijo la Virgen en Fátima cuando se apareció estaba muy triste y los niños preguntaron ¿por qué usted está tan seria tan triste? porque muchos de mis hijos están muriendo y van al infierno porque no hay quien reze y se sacrifique por ellos rezen el rosario todos los días y ofrezcan sus vidas como almas víctimas por esta salvación de las almas y esto que tenemos que hacer rezar más y hablar menos menos rezar con el corazón rezar con amor una oración continua en italiano senza sosta sin parar rezar rezar con amor ah Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo mira son palabras del ángel era una maravilla vivir la oración esto tenemos que hacer mira yo participé de tu cenáculo que lo haces 20-30 horas en Brasil que es la misma hora de Argentina los invito a que pueden hacerlo ya te voy a preguntar la dirección de todas tus redes y ahí yo vi un niño llamado Lucas pero sé que también hay varias niñitas de 10 años de 12 años que hacen continuamente cenáculos y este niño era un políglota porque rezaba el ave María en latín en inglés en italiano en castellano en portugués y digo estos niños latín son la nueva semilla de Dios son estos puros de Dios en el último año hubo un fenómeno en Brasil simultáneamente al COVID ¿no? como el comunismo empezó en 1917 en Rusia la vigencia apareció en 1917 el remedio contra el comunismo vino el COVID empezó un fenómeno aquí de una multiplicación de cenáculos como lluvia de gracias así una multiplicación de cenáculos de niños 3, 4, 5 años hay un niño que se llama Artur que te mando después la dirección Escuela Escuela Underline de María Escuela de María Instagram a las 7 de la noche todos los días horario Brasil hace un año que la cenáculos él empezó con 7 años y él me vio rezando en español en italiano en francés porque los retiros para el gobe pide a los sacerdotes de cada país rezar en su lengua y se reza en todas las lenguas un pentecostés ¿no? y él entonces dijo bueno si Otávio tiene un cenáculo ¿por qué no puedo hacer yo el mío? empezó con Instagram dos semanas después si Otávio reza en lenguas yo tengo en la escuela español y latín e inglés ¿por qué no puedo aprender? y él a cada tres días Otávio tiene una sorpresa dinamarqués francés inglés italiano griego ruso chino japonés 40 línguas yo dijo basta ahora aprende Padre Nuestro basta de María qué hermosura qué hermosura y ahí empezó a cantar la salve reina en latín salve Regina maté misericordia ¿viste cómo canta Lucas? Lucas ¿viste cómo canta? la salve reina pensaba que me emocionó o sea sí que me emocionó la alegría la alegría del cenáculo tuyo o sea era toda alegría era la campanita era es como ¿viste? es alegría es Dios uno termina con una sonrisa y hay algo que también cómo se nota cuando uno tiene a la Virgen y a Dios dentro ¿no? ayer te escuchaba en un programa a vos Octavio me llenaste de alegría y digo gracias María gracias por esta entrevista gracias porque ella nos va conduciendo nos va uniendo nos va puliendo este corazón y nos va llevando cada vez más profundamente a Jesús y lo único que puede decir uno es gracias gracias Dios gracias gracias María ¿no? gracias Octavio gracias o sea gracias solo decir es una palabra tan hermosa y que lo usamos a veces tan poco y que decirla y agradecer conlleva y nos trae tantas bendiciones ¿no? tantas bendiciones Octavio ¿crees que estamos en la apostasía como había predijo San Pablo? como predijo en su momento San Pablo por supuesto te cuento un dato importante a ver sí hace dos años el cardenal de San Pablo que es grande amigo nuestro bendice el movimiento y todo eso y preside los cenacos anuales en su catedral ya cuando venía Padre Godo en el estadio con Ibirapuera aquí con 25 mil fieles desde el 2008 cuando lo conoció él estaba muy triste hace dos años y él es un tipo muy alegre yo no entendí ¿no? y al final pedí a la gente eran 3 mil personas digamos todos juntos cardenal nosotros te queremos cardenal nosotros te amamos nosotros te amamos toda la iglesia nosotros te amamos él se volvió rojo 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 y dijo así yo estaba triste ahora estoy feliz gracias ustedes me consolaron pero voy a decir porque estoy así un poco 5% de los católicos van a misa los domingos si eso continúa se va a acabar la iglesia y ahí entrando en sacristía yo he dicho pero eminencia nosotros del movimiento sacerdotal mariano vamos a misa no solo en los domingos vamos todos los días cuando es posible rezamos el rosario confesamos todas las semanas y aceptamos los sufrimientos consolamos Jesús todo eso es lo mismo ser es lo mismo un católico un judío y un musulmán a los ojos de Dios y claro católico porque cuando cuando Jesús empezó empezó a evangelizar los judíos el pueblo el hecho pero después vino a San Pablo para evangelizar los no judíos los gentiles como llamaban ellos y hoy todos son hijos de Dios igualmente y los judíos la gran parte no se convirtió crucificaron Jesús pero y están todavía esperando los mesías ¿qué podemos hacer? rezar sufrir ofrecer y callarse y confiar y amar alegría nuestro cenáculo es lleno de alegría quien está cansado triste entra en nuestro cenáculo se va a capar porque rezamos en todas las línguas españolas ingles se canta los niños es una maravilla este niño Arturo ¿cómo puede ser? vos sabés que el otro día perdón el otro día escuché a un sacerdote que decía no todos somos hijos de Dios somos hijos de Dios los bautizados todos somos creación de Dios sí pero no todos somos hijos de Dios no claro por eso porque cuando Adam y Eva fueron generados eran hijos de Dios pero como consecuencia del pecado original perdieron la dignidad de hijos de Dios imagina que el Padre los expulsó del paraíso para esta tierra ellos no se enfermaban no envejecían no morían pero después del pecado original empezaron a tener que trabajar sudar enfermarse morir y el cuerpo se corrompe ¿por qué? por el pecado ¿por qué el cuerpo de la Virgen no se corrompió? porque ella es inmaculada y senta de pecado hasta la hombra de un pecado venial ¿y qué hizo Jesús delante de esta situación? mira cuánto nos amó Jesús Jesús siempre fue la palabra de Dios la segunda persona o sea Dios Él se ha hecho hombre ¿para qué? para poder hacer lo que como Dios no podía hacer sufrir padecer y molarse y morir por nosotros dar la vida y Él pagó la cuenta de Adán y Eva y ahí el cielo que estaba cerrado se abrió abrió pero para volvernos hijos de Dios tenemos tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero cuando uno se muere dicen ahí algunos autores que Jesús nos da el batismo de deseo digamos ¿no? uno va a tener la oportunidad después de pedir la misericordia de Dios y entrar en el cielo ¿no? porque el cristianismo el amor de Dios fue puesto en el corazón del hombre el hombre tiene una tendencia para el bueno porque está la semilla aunque sea un indio que si Él es bueno Él se va a salvar claro totalmente porque si Él ama el criterio es esto y Santa Teresina explica muy bien cuando morimos Jesús nos va a hacer una sola pregunta ¿me has amado? ¿me has amado? y ahí pasa el fin de nuestra vida con tantas infidelidades papá pero está la Virgen aquí con nosotros y la Virgen va a decir ánimo Otavio repita para decir lo que yo te enseñé a decir toda la vida Jesús te amo te he amado Jesús sí es verdad entra entra en la gloria de Dios mira que puesto lindo que te preparé si es bello y tú lo sabes eso muy bien ¿no? Gisela vivir como un consagrado a María es más bello morir porque la Virgen nos va a venir a buscar para llevar al cielo cuando murió el Padre Nazareno fue golpeado ¿no? se quedó 11 días entre la vida y la muerte y Padre Gómez estaba en Brasil lo fue a visitar preguntó ¿perdonaste el killer? sí perdona primera cosa como Juan Pablo II al que le pegó el tiro sí que le pegó el tiro segunda cosa tú ¿qué te dijo el killer? el killer me dijo que él era el demonio y se volvió el demonio y que lo molestaba mucho por esto me vino a matar y me golpeó tercera pregunta ¿tú ves la Virgen? sí 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 porque nosotros cantamos en el himno nuestro al llegar nuestra última hora ven y no tardaré ven así en español cuando llegue nuestra última hora cuando llegue nuestra última hora ven y no demores ven y no demores ven y no demores a llevarnos al cielo y esto se cumple la cosa más bella es cuando morimos la Virgencita está ahí de brazos abiertos viene Gisela conmigo te voy a llevar al cielo yo te escucho yo te escucho no es verdad y sabe qué va a pasar cuando lleguemos por la misericordia de Dios no claro que es infinita en el paraíso la Virgen nos va a tomar en sus brazos así venga venga Gisela te voy a presentar las almas que se salvaron por tus oraciones serán miles miles porque cuando uno está haciendo un cenáculo una adoración rezando un rosario en Brasil en Argentina se está salvando una alma en Japón en China en Rusia no la conocemos ahorita pero la vamos a conocer tener el gusto imagínese cuántos amigos ya tenemos en el cielo y justamente un poco el reflejo de lo que la Virgen dijo a Padigobi lo mismo que el ángel dijo a Abraham tus manos están tan llenas como las arenas del mar y las estrellas del cielo eso es lo importante que todos ganemos este tiempo lo utilicemos como la Virgen quiere este tiempo terrenal y que oremos 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 con cenáculos oremos por la calle oremos mentalmente no hace falta un rosario si no tienes el rosario con los dedos anda orando anda contando si son las 3 de la tarde la coronilla la divina misericordia y si no te acordás de los misterios no importa reza el ave María y si no jaculatorias pequeñas Jesús y María osamos salvar las almas Jesús y María osamos salvar las almas va salvando un alma con cada jaculatoria o sea tenemos tantas cosas para hacer para ayudar a la salvación de las almas no nos cobran nada nos devuelven todo que es la vida eterna Dios nos da todo a cambio de él no nos pide nos pide tampoco la oración y nos devuelve el mundo entero la última porque se nos acaba este primer programa ¿qué diría padre Gobi obedecería padre Gobi a la ONU que tiene toda esta agenda de muerte con el aborto la audiología de género no no claro que no la ecología el ecologismo eso también me preocupa porque hay cierta parte de la iglesia que está muy involucrada en el ecologismo y que pregona el ecologismo y que dice que bueno que los adolescentes estén involucrados en el ecologismo por eso es a veces que me asusta y tomo este mensaje de la virgen de Fátima a padre Gobi donde dicen el 30 de octubre de 1984 que cuidado con los lobos metidos en la iglesia que quieren llevar el redil a la perdición orar mucho como decís vos orar como dice la virgen y seguir para adelante entonces padre Gobi no seguiría las directivas de la ONU no absolutamente padre Gobi va a seguir siempre lo que dice la iglesia ¿no? la iglesia el papa la iglesia unida a él y digamos lo que dijo Jesús en el evangelio el papa vos me decías una cosa el papa legítimo siempre ¿no? porque estamos hablando que siempre tiene que ser el papa legítimo dice la virgen sí claro ahora papa Francisco etc pero es interesante que nunca en la historia de la iglesia había dos papas ¿no? ahora está Benedicto 16 será por alguna razón que lo vamos a descubrir en el futuro ¿no? yo tuve dos se develará se develará la realidad en breve seguramente si estamos en el principio de la tribulación vamos a ver muy pronto la realidad ¿no? mucho acuerdo sí yo tuve cuatro encuentros con el papa Benedicto en Brasil ¿no? y cuando yo le decía estamos aquí porque teníamos restaurantes y hacíamos la comida y él estaba bendiciendo todo lo que preparaba estamos aquí como una familia por amor y con amor ¿sabe que él gritó alto así por amor y con amor hablé la lengua de él por amor y con amor así deben ser las cosas qué hermosura bueno hemos llegado al final de este primer programa porque tenemos otro otro gran programa con Octavio Piva Octavio en realidad Octavio se llama ahora de Jesús Octavio de Jesús y del corazón de María ¿eh? bueno obrigado 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 ¿eh? como dicen ustedes y vamos decime Octavio donde si las personas quieren entrar al movimiento sacerdotal mariano ¿a dónde deben acudir? bueno ahí en Argentina el responsable de los libros de la difusión de los libros es Eduardo Medrano que él es Antonio Antonio disculpe Antonio Medrano que él es sacristano del santuario de la medalla milagrosa y hay otro responsable de los laicos que se llama que se llama Eduardo y vive lejano en Argentina pueden recoger a él para recibir los libros y todo el material y él es una persona fantástica yo lo llamo Santo Antonio porque él me envió los libros el libro sí por directiva tuya muchísimas gracias bueno también a Antonio Medrano ¿no? yo de todas formas en descripciones voy a poner la dirección y voy a poner un par de links para que ustedes puedan entrar a ver del movimiento mariano del libro azul y de donde poder ingresar al movimiento sacerdotal mariano que pueden ingresar los laicos también y donde poder conseguir el libro azul bien me gustaría si me gustaría si podemos terminar con la consagración al corazón inmaculado de María como lo pide la Virgen buenísimo podemos hacer así el primer parágrafo yo voy a rezar y todos van a repetir mentalmente para que se consagre porque la consagración son cinco minutos después yo continúo leyendo pero vamos a hacer todo junto la consagración acto de consagración al corazón inmaculado de María ¿qué quiere decir consagrarse? o sea yo me entrego mi propiedad a la Virgen María al corazón de María a partir de hoy yo no pertenezco más a mí mismo pertenezco al corazón inmaculado de María es completamente diferente es sumamente diferente nada que ver el Otavio de antes y el Otavio consagrado al corazón inmaculado entonces digamos juntos Virgen de Fátima todos Virgen de Fátima Madre de Misericordia Madre de Misericordia Reina del Cielo y de la Tierra Reina del Cielo y de la Tierra Refugio de los Pecadores Refugio de los Pecadores Nosotros adhiriéndonos al Movimiento Mariano Nosotros adhiriéndonos al Movimiento Mariano Nos consagramos Nos consagramos de un modo especialísimo De un modo especialísimo a tu corazón inmaculado a tu corazón inmaculado Ya estamos dentro del corazón Ahora la Virgen continúa porque esta consagración fue dictada por la Virgen en locución interior al Padre God palabra por palabra ¿no? Con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal nos comprometemos a realizar en nosotros aquella conversión interior tan requerida por el Evangelio que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo para estar como tú solo disponibles para ser siempre la voluntad del Padre enseñar y mientras queremos confiarte madre dulcísima y misericordiosa nuestra existencia y vocación cristiana para que tú dispongas de ellas para tus designios de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo nos comprometemos a vivirla según tus deseos en particular por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia a la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía y al apostolado el rezo diario del Santo Rosario y a un austero modo de vida conforme el Evangelio que sea un buen ejemplo para todos en la observancia de la ley de Dios en el ejercicio de las virtudes cristianas especialmente de la pureza te prometemos también estar unidos al Santo Padre a la jerarquía y a nuestros sacerdotes para oponer así una barrera al proceso de contestación al magisterio que amenaza los fundamentos mismos de la iglesia bajo tu protección queremos también ser los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor al Papa sobre el cual invocamos de ti una especial protección finalmente te prometemos llevar a las almas con las cuales entremos en contacto en cuanto nos sea posible a una renovada devoción hacia ti conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles de que la desacralización ha entrado en el templo santo de Dios de que el mal y el pecado se propagan cada vez más en el mundo nos atrevemos a levantar confiados los ojos a ti madre de jesús y madre nuestra misericordiosa y poderosa y también hoy invocar y esperar de ti la salvación para todos tus hijos o clemente o diadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de entrar en el reino de los cielos como dice jesús amén gracias octavio gracias octavio octavio de jesús y del corazón de maría muchas gracias por esta entrevista por esta alegría por este llevar a maría a todos lados por los cenáculos que haces gracias en el nombre del señor y bueno en el próximo programa vamos a hablar de todo lo que fue tu vida octavio no se pierda en el próximo programa porque octavio era un bueno no quiero decir no quiero contar octavio se va en su avión privado al padre era una vida ya nos va a contar y hoy es otra vida no pero bueno el próximo programa no se lo pierdan porque hay miles de cosas como fue la partida del padre gobi como fue la despedida quienes estuvieron muchísimas cosas tantas y tantas el próximo programa vamos a seguir con entonces octavio de jesús y del corazón de maría gracias octavio obrigado obrigado y como se atelogo atelogo hasta luego yo les quiero decir una cosa antes de partir yo los quiero mucho queridos hermanos argentinos tengo ustedes en mi corazón aunque si yo tenga un pasaporte brasileño mi corazón es también argentino porque la vida quiere mucho argentina en un mensaje el 19 de marzo de 94 me parece en San Justo con el obispo que estaba ahí Monseñor Sales no me acuerdo ahora le dijo que quería que Argentina hiciera más cenáculos la virgen pide vamos a cumplir lo que dice la virgen para que finalmente triunfe su corazón inmaculado en toda la república argentina gracias amén mostrame la remera así que tiene la virgen que lo vemos antes de irte a verla que hermosa y el santísimo sacramento del altar bueno este canto de amor que fue la virgen así Dios nos transforma así la virgen nos transforma sigamos adoremos al santísimo hagamos confesión vayamos a misa aceptemos el regalo que Jesús nos da no nos pide nada y nos devuelve la vida eterna y la felicidad y la libertad de alma en este mundo este domingo es domingo de ramos recibámoslo con alegría este domingo de ramos y este sábado 27 es la sexta marcha por la vida para ver si se puede revertir esta ley del asesinato que es la ley la legalización de la ley del aborto viva la vida celeste pañuelo celeste y los esperamos a las 14 horas en plaza de Italia para marchar todos y decir una y mil veces sí a la vida la virgen María en el libro azul habla mucho como traspasan el corazón de dolor de ella con tantos abortos de niños inocentes este genocidio en el vientre de la madre de la madre con niños inocentes gracias por estar allí gracias Octavio Octavio Piva de Jesús y del corazón de María Dios te bendiga hasta el próximo programa si Dios quiere un beso grande a Brasil yo también para todo Brasil y nos vemos nos vemos en los cenáculos mi madre María del Rosario amaba a los brasileros y por transferencia yo a ustedes así que mi corazón para Brasil también gracias querida chao chao adiós 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 hasta luego a ustedes gracias Dios los bendiga y recuerden donde está tu tesoro allí está tu corazón hasta la próxima semana chao mis amores gracias